Buenas y buenos días. Ayer en Viva la Vida, Carmen Borrego reprochó a Ana María Aldón de que hubiera invitado a su boda a Antonio David Flores. A Ana María le contestó que no era nadie para decirme a quién invito a mi boda. Y además que ellos invitaban a quien les diera la gana a la boda para ir y que no iban a dejar que fueran esos niños solos, que para ellos su marido era como un abuelo. Y que quería mucho a esos niños. La Borrego siguió insistiendo y le dijo que cómo se sentiría Rocío Carrasco de haber visto que iban a su boda. Y a lo que Ana María le contestó que cómo se creía ella que se fueran sentidos esos niños cuando vieron a ellas invitadas en la boda de Rocío Carrasco y no a sus hijos. Ahí es cuando ha saltado a Alejandra Rubio diciendo que no te voy a permitir que compares a mi familia con esa familia de Antonio David. Eso sí que no. Mi familia no tiene ni punto de comparación pues con esa familia. Ana María que ha estado muy bien y en su sitio. Y hemos visto pues a esa Alejandra Rubio muy crecida, muy soberbia y fuera de sitio. Ahora veremos cómo contesta a todo esto pues Rocío Flores. Porque hemos visto también que con Carlota Corredera pues también han sacado el tema esta semana de por qué Ortega Cano y Antonio David tuvieran tan buena relación. Ana María ha contestado que es cierto que hace años pues que su marido entró en Salsa Rosa pues para defender a Rocío Julado y Rocío Carrasco pero que la gente cambia y que él había visto pues Antonio David que para lo más importante de Ortega Cano es que se ocupen de esos niños que son los que él quiere y que como vuelvo a repetir es su abuelo y que como Antonio David lo ha estado haciendo bien con ellos y para tener el trato con los niños tenía que tener el trato con el padre. Así que Ana María Aldón está de la serie de Rocío Carrasco como ella mismo dijo dice Estoy hasta ahí ya. Vamos a esperar a ver qué es lo que contesta ahora Rocío Flores ante a Alejandra Rubio a ver qué comentarios hace. Bueno un saludito y os espero pronto. Hasta luego.